Ni soledad ni tristeza Tiene que ser tomado para siempre en el nombre de Jesús Está creado demonios Todos de ahí fuera en el nombre de Jesús para siempre Fuera En el nombre de Jesús, fuera todos de ahí Toma el pertenece a Jesucristo, me está en santidad con el Señor Todo en santidad También obra el Señor Valeró su vida con el Señor y con los demás, con todo el mundo Y la obra que hizo Jesucristo en la cruz vale suficiente Todo el castigo se lo recibió en la cruz, todo El castigo de todo el merecía, que merecía yo, que merecía la humanidad Y cayó sobre Jesús, al sur golpearon, traspasaron a Jesús Todo lo hicieron, todo hacía sobre todo Todo Y murió en la cruz del Calvario Así que no pueden gastar en este hombre ya Ustedes saben la verdad, aunque si quieren quedar escondidos ahí Esto no se pueden quedar en el pelo escondido Tienen que subvalor Recuerdan todo esto en el nombre de Jesús Y marcan para siempre, para entrar en la vida Fuera de todos En el nombre de Jesús Todos de ahí Fuera de ahí, en el nombre de Jesús, todo Todo, fuera de ahí Está en la aguja Demono de la aguja Demono de la aguja Demono de la aguja también contigo, ¿ok? Dentro de los demonios del centro Espiritista y yo y brujos Todos son conjuros Resos que hicieron ahí Todos son que hay en ellos Todos en el nombre de Jesús Los anuló Todos canceló Todos en el nombre de Jesús Todos canceló En el nombre de Jesús Todos canceló Así que todos los demonios A estos A su acto De todos ustedes Acabó en este hombre No se puede quedar en este hombre Desocupenlo En el nombre de Jesús Desocupenlo Fuera de ahí Fuera Desocupenlo Desocupenlo Tienes que irte de muy Miedo Entonces por la película Lo que sea Te va a dar El nombre de Jesús De tu madre siempre Fuera de ahí Todo el mundo A veras un sexual Todo el mundo A veras un sexual Se van a dejar El nombre de Jesús Para siempre Todos Sus pecados Fueron quitados Ya No puede quedar Un demonio Hay nada Tienen que irse ahí No hay opción No hay opción Así no hay opción Desocupenlo En el nombre de Jesús Se van todos Se van a informar Se van todos Este hombre En el nombre de Jesús Todo Fuera de ahí Toda la relación sexual Todo Vestalismo Todo Prografía Todo Lo que sea Todo Comunicación Todo En el nombre de Jesús Todo De ahí Los pecados Fueron quitados Ya No pecados Ni demonio Ni alcohol Nada En el nombre de Jesús Ni catolicismo Ni imagen Nada Nada Todo el mundo De la iglesia católica Ustedes lo batizaron También se van a dar En el nombre de Jesús Ahora siempre Fuera de ahí En el nombre de Jesús Se queda Nada escondido Nada escondido Nada escondido Ni diabetes Ni alta presión Ni alcohol en el cuerpo Todo sale en el nombre Ni el estómago Todo su cuerpo Todo fue Salen de este hombre En el nombre de Jesús Para siempre Todo tan salen de este hombre Que estaban por aplicar Terror Violencia Mágica Bama Lo que sea Salen de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Ni rebeldía Tante vas de rebeldía En el nombre de Jesús Cristo para siempre Fuera Desocupenlo Así es No se queda ni un solo Ahí Ni un solo Se queda ahí El nombre de Jesús Salen de este hombre Para siempre El nombre de Jesús Nada se cae con este hombre ¿Verdad? Los arranco Los desarraigo De ahí Los invito Para dentro El abismo De inmediato En el nombre poderoso De Jesús De que al libre Ahora Fuera de ahí De inmediato De inmediato